...ece gesto que no tenía por qué haberlo hecho. Y ahora vemos al veterinísimo Gianni Faresina. Están a punto de cazar. Están a punto de cazar, no parece que va a ir muy lejos en solitario Francesco Sequiari y entendiéndose perfectamente en esta jornada, como decíamos, con tantos abandonos ilustres como los de Revelling, Stefano Garcelli, el dorsal uno de este Giro de Italia y su compañero en español, Manolo Beltrán, por cierto, Manolo Beltrán, que era nuestro habitual interlocutor en la página web. Y Manolo Beltrán, que ya, bueno, pues no va a molestar desde el Giro de Italia todas las tardes en la entrevista para que ustedes la lean en la página web. Con qué fuerza Sequiari, ¿eh? La verdad es que está todo un espectáculo de rodar, pero no le está comiendo mucho. Ahora vemos al hombre de once y vaya repecho en el salir de esa curva. Entonces, estas rampas, que aquí el pelotón principal puede saltar en mil pedazos, recuerden que ya no vienen todos en ese grupo principal. Rampas terroríficas en una etapa que se está desarrollando muy deprisa. Ahí vemos imágenes del lago di Garda, uno de los paraísos del norte de Italia, un paraíso para el mundo de la vela, para pasar las vacaciones en un lugar donde viven muchísimos, cuyos alrededores viven muchísimos filialistas. Bueno, Gianni Faresin, el veteranismo en su día vencedor del Giro de Lombardía, hombre que ha estado muchos años en Matei, tirando muy fuerte. Y vemos a Renzo Macholeni, que está teniendo una actuación destacada, aunque a veces atacando a destiempo, pero Macholeni es un hombre que, bueno, se está dando a conocer en el sello de Italia. El hermano pequeño de él y Macholeni. Y pues ha solado un bueno. Estas rampas las pasas perfectamente en una temporada como esta. Recordarán lo bien que lo hizo en la flecha balona. Y ahí vemos a los hombres del líder, a los hombres del Lampre Aikin, con Máximo Codón tirando muy fuerte, lo mismo que Oscar Comencic. Ya saben que ya tienen a Sergio Barbero y tienen un sensacional Juan Magárate, al teclista aquí Puzcuano, que está realizando un Giro sensacional, y es que además va muy bien situado en la general. No solo es que estuvo ayudando a Gilberto Simoni, sino que en la general va muy, muy bien situado. El Kiari que sigue sufriendo en solitario. Por delante de todos estos corredores, veíamos como el hombre de once se quedaba un poquito, René André. Oye, bueno, André perdió más tiempo del esperado, pero sobre todo el gran perjudicado del equipo once de la etapa, bueno, dejando a parte Curro García, que ya abandonó, fue el corredor ya en Rusca, que perdió 30 minutos, llegó en ese último autobús con los sprinters, y entre ellos estaba también Yer Ulrich. Ekiari por delante, por lo tanto, y las primeras unidades del pelotón, del pelotón de los líderes, vamos a ver si aguantáis perfectamente, Marco Pantani, vamos a ver qué tal hoy Uribe Iosa, saben todos ya que el hombre fuerte de la carrera es... el líder Gilberto Simoni, y los Selle Italia, ha sido los nueve días en la exigción, pero vemos que están muy cerca, ¿eh? Están muy cerca, Castellblanco, Solaun, y digo muy cerca por detrás, las primeras unidades del pelotón, en esta terrorífica ascensión. Joaquín Castellblanco, bastantes temporadas en el equipo Kelme, antes de pasar al equipo Kelme profesional del circuito montañés, pero bueno, vaya equipazo el Selle Italia, ¿eh? Están destrozando el giro en las montañas. Ahí está Julio César Pérez, Cuarpio. Estamos en directo, amigos, en esta etapa del Giro de Italia, el día después del tacón Dolomítico, pero hoy también hay alta montaña, Gilberto Simoni controlando las primeras unidades del pelotón, Juan Magarate, como decíamos, con él perfectamente, Iván Gotti, no así Julio, Gilberto Pérez, Cuarpio, tendríamos ya descolgarse del grupo, el día cumplido en la jornada de ayer, tirando muy fuerte los gregarios del Lampre, Francesco Sequiari, que es cabeza de carrera, una escapada en un circuito final, puesto que ya se subió el Monte Bondone, se pasaba por la meta en arco, y se hacía todo este circuito, con esta terrorífica ascensión que estamos viendo, una ascensión que puede marcar muchas diferencias entre los corredores importantes. Tiendo mucho Francesco Sequiari, pero es que la pendiente es espectacular, César Solao y Joaquín Castellblanco, por detrás el colombiano y el español del equipo Ibanesto.com, bueno, pues los dos equipos que se están jugando esa clasificación por equipos por tiempos dentro del Giro de Italia. Una etapa en la cual se han producido los abandonos de Gazzelli, de Beltrán y de Rebellín, entre otros corredores, son los abandonos más relevantes dentro de esta etapa del Giro de Italia. Parecín, Mazzolemi, Anderlec, que ya parece que no pueden seguir el ritmo, y vemos en cola del grupo un hombre de amarillo, vamos a ver dónde están los compañeros de Marco Pantani, porque Marco Pantani no se suele quedar en solitario, Danilo Di Luca, que se está quedando ya también del grupo de cabeza en este puerto, acompañado por algún otro ciclista del Cantina Tolo, y a ver la imagen donde nos lleva el pelotón principal. Alberto Simón, que no tiene que tener muchos problemas, bueno, se ha descolgado ya Julio Alberto Pérez, y atento a la oportunidad que podría tener hoy una y dos, pero ya saben que hoy no se caben altos, sino que hay un descenso desde que se corona ese puerto. Tenemos muchos corredores de amarillo, por lo tanto, Marco Pantani tiene que estar todavía en el grupo de cabeza, efectivamente, también corredores del equipo 11, habrá molado, debemos seguir en pie subiendo sobre la bicicleta, lo intentó, y también el joven corredor Rodríguez, Joaquín Rodríguez, el medio profesional de 11, evidentemente, en su primera gran vuelta de tres semanas, y haciendo el trabajo, el equipo lampre con Corol, con Camencid, reserva Nagarate, tal vez, para kilómetros posteriores. Se entiende que una yosa, con lo demostrado en la jornada de ayer, tiene que estar hoy, de nuevo, con los mejores nombres que se han encaramado a la cuarta posición de la clasificación general. Terroríficos, terroríficos los dos niveles en este puerto, ahí en los alrededores del lago Ligarda, carretera más estrechísima, coincidiendo con ese tramo de obras. Corredores tratando de entrar en el grupo de cabeza, es precisamente Roberto Conti, el veteranismo Conti, un hombre que lleva ya 15 guíos en sus piernas, el que trata de enlazar, el que trata de llevar al grupo de cabeza a Danilo Di Luca, eso lo tiene muy, muy difícil, parece que, bueno, se suaviza un poquito y la pendiente, después de estos tremendos, tremendos repechos en la parte inicial de esta subida. Francesco Sequiari, cabeza de carrera, Joaquín Castellblanco, César Solán, con la ligera ventaja sobre las primeras unidades del pelotón, recuerden una escapada que se formó en un parón tras el Monte Bombone, un tramo, bueno, pues igual los, el avituallamiento, los favoritos, decidieron dejar hacer un poquito a estos corredores menos relevantes de cara a la clasificación general, pero sin duda que los favoritos tendrán de nuevo en este puerto de primera categoría que darlo todo y ahí vemos la escolta de Gilberto Simoni con todos sus compañeros, pero otros corredores importantes en la general que por supuesto no tienen que perder mucho a la estela de Simoni, Daniel Frigo, Vladimir Belli, esa polémica dentro del equipo, Fasa Lortolo, Frigo es sin duda el líder, Belli ayer no ayudó nada y encima se quedó al final y Sequiari que es cazado por tanto la cabeza de carrera para los otros corredores no se vio exactamente en el momento en el cual adelantaron a Sequiari pero si se veían corredores por delante y en principio solo tienen que quedar esos dos y vale a trabajo, vaya a trabajo, no quiere dejar que haya nadie por delante Gilberto Simoni Daniel de Paoli el escuidero de Marco Pantani en la montaña también Marco Vero el buen contrarrelogista ahí vemos también a Ricardo Forconi todos rodeando al Pirata bueno y Sequiari que es dejado sin remisión por el grupo de cabeza todavía contamos con Renzo Marzoleni intercalado el jovencísimo Marzoleni que está bueno insisto dejándose ver en este Giro de Italia pero todavía tiene que coger experiencia en una competición de este nivel desde luego día a día se coge experiencia bueno a marchas forzadas y Marzoleni abundando cosas interesantes y el equipo Ivánesto.com ya con victoria de etapa en este Giro de Italia a cargo de Pablo Lastras el ciclista madrileño André Faresín a punto de ser cazados por el pelotón principal y el equipo Ivánesto.com ya colocado ya entre los primerísimos de la general al joven Unai Osa cuyo hermano Héctor está competiendo en la bicicleta vasca en la jornada en la cual Alessandro Petaki ganó el sector matinal y por la tarde se disputa una interesante contrarreloj en la cual tendrán los claros candidatos a la victoria final en la bicicleta vasca que se decidirá en la jornada final del domingo El ritmo que está subiendo el pelotón principal está poniendo las cosas muy muy difíciles a los corredores que marchan escapados que parecía que habían tirado la toalla ya lo mismo que René Abre y yo supongo que nos quedaremos solo con César Solán y con Joaquín Castellblanco como los corredores que marchen escapados por delante del grupo de Gilberto se mueve y César Solán recuerden vencedor este año de la vuelta ciclista a La Rioja después de haber hecho una sensacional actuación en la flecha balona el puerto que se ha suavizado estos tramos pero hay en una les tiene ya muy cerquita muy muy cerquita para cazar a estos dos corredores Magdaleni que tiene que seguir por delante y vamos a ver quién es el cuerpo que se atreve a atacar al equipo Lampre y a ver si tiene que ser el propio Simoni el que responda de todas maneras recuerden que la contralor del domingo si que también servirá para clarificar la clasificación general incluso para algunos hombres que están más retrasados un ejemplo más claro Abraham Molano puedan remontar posiciones y otros que lo tratarán de pasar muy mal porque ya también se está haciendo en Italia cablas sobre lo que podría pasar sobre lo que puede pasar entre Frigo y Simoni porque Frigo por supuesto que no está acabado dentro de este giro de Italia en teoría en la contralor es mejor que Gilberto Simoni y tiene esa oportunidad en los 55 kilómetros del domingo para demostrar que sigue siendo un aspirante al podio en Milán el domingo 10 de junio nos queda todavía este fin de semana y una semana completa y el equipo Lampre que sigue tirando marcando el ritmo como es esperar Mazzoleni en solitario ya hubo días en los cuales atacó el joven Renzo Mazzoleni neoprofesional dentro de este equipo cantera que es el Colpac en el cual milita Rafa Mateos y Rafa Mateos ya en casa por esos problemas evidentemente todo el puerto no podía ser tan empinado como esos kilómetros que vivimos ahí a los alrededores del lago de Higarda y por la zona de meta en Arco que bueno siguen pasando corredores ya con mucho tiempo perdido recuerden ayer 30 minutos fue lo perdido por los últimos en la clasificación no hubo corredores fuera de control si hubo corredores que abandonaron como decíamos por parte española por parte del equipo 11 de los que Curro García que no ha podido seguir en este Giro Italia un hombre que podía haber dicho cosas interesantes en la montaña pero que se ha quedado sin la oportunidad de brillar por parte del equipo 11 Roski tampoco hace verlo brilló todo lo que cabía esperarse de él se atragó un poquito la altísima montaña pero es que recuerden que estábamos hablando de ese tapón de los Dolomitas ahí vemos esa subida de Santa Bárbara que se supone servirá incluso para que algún rival de la malla rosa quede eliminado porque después de la exhibición vemos que compañeros tiene además en el equipo alguien como Maxi Andri uno de los mejores clásicómanos un hombre ya con una experiencia espectacular también Gabriel Emisagia acercándose a ese alto de Santa Bárbara cabeza de carrera con César Solón y Joaquín Castellblanco Solón que pedía agua al coche de su equipo vamos a ver si pueden pasar los coches con la ventaja que llevan ya y atentos que en este desvío puede volver a iniciarse la fiesta puede volver a iniciarse el baile con los dos niveles más escarpados que no se esperan incluso los superiores estuvimos al 20% en ese alto de Santa Bárbara Gilberto Simoni tercero en el Giro de Italia ya en las dos últimas ediciones vencedor el año pasado no vi una etapa justo el día después de perderla ante Sechur Rubiera en selva de Val Gardera el día que empecé a goles y venció la etapa y vamos a ver este año si es capaz de defender toda la última semana la malla rosa recordarán el año pasado seco Casagrande ausente ya en este giro lo que pudo hacer y en algunas etapas dio la impresión de que regaló segundos de que no sacó toda la ventaja que llevaba en sus piernas que llevaba en su cuerpo que podía físicamente haber sacado y recordarán que luego en la contra del último día fracasó estrepitosamente ante Estefano Garcel y pues bien este año ya no tenemos ni al primero ni al segundo ya no tenemos ni a Casagrande ni a Garceli ni a Casagrande y entonces bueno pues quitando corredores nos quedamos como Gilberto Simoni como número uno pero evidentemente Darío Frigo y otros corredores vamos a ver una y osa como soporta la última semana y por supuesto hay que seguir creyendo en las opciones de Abraham Olano como siempre en nuestra página web gente a favor de Olano gente en nuestro doble de mensajes en nuestro escenario de debate gente a favor de Olano gente en contra pero lo que no nunca cabe duda es que Olano lo va a todo bueno ya ya saben se hacen claras que en suya es que llegó sin aire en una de las ruedas lo cierto es que si perdió ese tiempo al no llegar a ir en una de las ruedas pues no pues que podría haber pasado con la bicicleta en perfecto estado vaya ritmo el del equipo Lampre Diking Mazzoleni perdón que ya es historia se supone que ahora se descojará pronto el jovencísimo Renzo Mazzoleni y vamos a ver lo que aguanta por delante Castelblanco y César Solón porque es sensacional la exhibición que están realizando en la montaña los hombres del Lampre y entre ellos Juan Magalante Marco Pantani en cola de grupo Mazzoleni veíamos como se desfogaba volviendo al mismo el equipo Cantina Tolo con Gabriel de Colombo Danilo Diluca y en combustible San Bernardo Roberto Conti y son pocos pocos los corredores sean los sumo 30 los que están ya en el grupo de cabeza y con una facilidad pasmosa Gilberto Simoni nos recuerda el Gilberto Simoni de la Anglia y el año pasado recordarán que bueno el superviviente de aquella escapada tan numerosa y llegó con con ventaja sobre los corredores que se jugaba en la general sobre los Roberto era Ángel Casero ya no contaba Igor porque Igor se había retirado y repetido también estamos viendo el momento en el cual Solal ya por desgracia se despide de Castellblanco Castellblanco que sigue en solitario decíamos que Simoni con esa ventaja que tenía allí en la vega en Riosa en los inicios de la Anglia bueno pues no realizó la subida más rápida no le hizo falta y subió con una tremenda facilidad para coronarse como segundo vencedor en la historia de la Anglia bueno la vuelta española que era el ciclismo profesional en general un año después de Chava Jiménez un sensacional escalador José Joaquín Castellblanco pero por detrás evidentemente Lampre que va a tirar muy muy fuerte porque no quiero que no creo que Quisina de Hacer ya lo vio el año pasado lo que le pasó nos estábamos hablando a Checo Casa Grande y bueno Marco Pantani por el momento aguantando bien ahí junto a los hombres del equipo Lampre pero vamos a ver el ritmo que imponen los gregarios de Gilberto Simón Dani Clavero el máximo tiempo posible junto a Marco Pantani y Dani Clavero que no pudo estar en la jornada de día hasta el final pero siempre estamos ellos viendo la espalda de los corredores del equipo Lampre que vale quizás lo decíamos con Gabriel Isaya con todo un ex campeón del mundo vencedor de Leja con Oscar Cadencic y con un garante reservado porque garante va a rueda del líder lo que quiero decir que lo dejan ahí sin trabajar por el momento solo si hace falta de verdad igual que Rafa Mateos tuvo su momento de brillo individual en este Giro de Italia bueno pues Juan Magaláter relevándose como un revelándose si lo decimos bien como un sensacional gregario y su caché y su prestigio aunque su palmarés individual no puede subir como la espuma en este Giro de Italia aunque evidentemente dentro de su palmarés también contará el hecho de haber estado en el equipo ganador con el equipo no ganador con el equipo consiguiendo el equipo que tiene al líder y al vencedor individual del Giro de Italia por detrás entró Danilo Di Luca vamos a esperar si nos ofrecen nuevas imágenes de cola del grupo efectivamente con corredores pasando las canutas en este grupo con unos 30 40 corredores el Gai Gonchar junto a Oscar Camensil recuerden que Gonchar ayer llegó junto a Olano Iván Gotti llegó por delante aunque en el último kilómetro perdió tiempo un grupo ilustre allí con Gonchar y con Olano y con Andreano que evidentemente es la masa más aún ahora ya que se ha retirado en el trán y sobre todo de Barceli el líder del equipo para la clasificación general el puerto suavizado en esta fase pero el tramo superior tiene los desniveles alucinantes se ve a Gotti se ve a Dano se ve a los corredores del equipo Ponce Roski Marco Pantani objetos de seguimiento por parte de las cámaras y recuerden que ya Solano perdió la rueda de Joaquín Castellblanco y el colombiano bueno hemos dispuesto a volver a dar brillo a Hispanoamérica a Sudamérica pero recuerden no está ese que no es Sudamérica México el país donde nació el vencedor ayer en Chalchaca concretamente junto a Ciudad de México pero los españoles que ya ganaron una etapa el idioma castellano con Pablo Nastras y también con Julio Alberto Pérez y vamos a ver hoy si es la persona de Castellblanco o algún otro colombiano de los que va en este grupo recuerden que bueno por parte del Celidaret del Celitalia tienen también a Hernán Buenahora de cara a conseguir un gran puesto en la clasificación general siempre las imágenes de sufrimiento en la cola de los grupos principales y a ver qué tal Danilo Di Luca si consigue pegarse o quedarse soldado al grupo de cabeza en esta durísima ascensión bueno en el tramo final no se lo pierdan amigos hoy en directo en Eurosport vamos a vivir momentos espectaculares con unos desniveles alucinantes aunque ya hemos tenido tramos de tremendo desnivel justo al salir ahí de la de la ribera del lago de Icalda haciendo la carrera pensando ya solo en la victoria de etapa este colombiano Marco Pantaní desde luego circulando mejor que en otras jornadas más cerca de la cabeza del pelotón con Elvir Belli con Abrabo Bano y Eremol la ventaja ya perfectamente localizado 1'31 entre Testa de la Corsa entre José Fuginca Estel Blanco y el grupo de la Maya Rosa intercalado César Solán que tratará por supuesto de perder el mínimo tiempo posible por si correrán todavía con ventaja tratar de enlazar el descenso y atentos al movimiento Marco Pantaní la venganza del pirata Marco Pantaní que arrancaba con fuerza dentro del pelotón y vamos a ver lo que hace Marco Pantaní vaya zarpazo que acaba de pegar y evidentemente no le van a dejar moverse por mucho que haya perdido más de 6 minutos Marco Pantaní en la clasificación general no tienen por qué dejar moverse a Marco Pantaní y todo lo contrario tratar de aprovecharse del ritmo del pirata los otros corredores importantes de la clasificación general con qué brinta con qué rabia Marco Pantaní objeto de críticas tras la jornada de ayer demostrando que viene de gostar que todavía tiene cosas que decir en el giro evidentemente no lo va a poder ganar pero con este meneo con este arreón Marco Pantaní puede romper y dejar en la mitad este grupo de cabeza ya se ha visto repetida esa acción de Marco Pantaní incluso los compañeros ahí tapando huecos haciendo una especie de bloqueo baloncetístico ya ha salido con una tremenda fuerza si no hubiéramos visto ayer a Marco Pantaní flojear en la montaña pues estaríamos pensando en un ataque para ganar el giro de Italia pero que viene respondiendo al líder junto a Camentí y junto a este sensacional gregario como es Juan Magárete y el Pantaní de los grandes días agarrado abajo con mucho desarrollo y ya me parece que se ve que se ha apreciado un poquito de gas y Marco Pantaní y van a volver a marcar ahí el ritmo de la escalada los gregarios del líder de Gilberto Simoni pero claro lo que ha provocado Pantaní es la rotura del grupo con Frigo con Lovano que aguantan perfectamente Contreras Vladimir Belli Serguéi Gonchar Hernán Buen ahora pero no muchos más corredores Andrea Noé también parecía me parece que es un hombre de materia quien se ve con con el casco vaya el tapón el de los gregarios de Gilberto Simoni claro el llevar al líder hace que que hagas esfuerzos a los que lo que no suele realizar en otras ocasiones y es casi casi todo lo que lleva dentro y es que teniendo el gregario del nivel de del ex campeón del mundo pues las cosas que salen muy muy fácilmente veamos a Marco Mañani antes que andarse del grupo no vemos que esté el Pascal Hervé que bueno todavía yo creo que no hemos tenido ni una imagen en primer plano de Pascal Hervé en todo el Giro de Italia el corredor del Alexi Aluminio ese veterano ya en mil batallas que llegó a ganar con el Polti hace años una etapa del Giro de Italia José Joaquín Castellblanco ajeno a todo lo que suele por detrás no sé si habrán dicho que ha atacado Marco Pantani lo importante para él es dejar lo más atrás posible hacerse a Solán para que el tiquista vasco no le cace en el descenso como cambia el ritmo se queda ya definitivamente creo yo Danilo Diluca aunque ahí está con Roberto Conti con Pepe Conti tratando de de que no pierda mucho tiempo Danilo Diluca pero me parece que ya es un hombre que no va a ganar este año el Giro de Italia con lo perdido en la jornada y desde luego que el ataque de Marco Pantani ha destrozado el grupo principal la ventaja es importante Danilo Diluca que se despide yo creo ya de las primeras o de los otros corredores favoritos en la etapa de hoy y la ventaja que no es importante lo tiene muy difícil si acabase en alto lo podría dar todo pero me queda el descenso de nuevo hasta arco ya pasaron por la meta están realizando este bucle final y de todas maneras gane o no gane Joaquín Castellblanco el Selle Italia como el compativo Kelme en otras ocasiones poniendo sal y poniendo pimienta en todas las etapas de montaña del Giro de Italia y eso que no tiene la Chepe González es el hombre que fichó por el equipo perdón que fue expulsado del equipo y recaló en el Movil Veta capaz de dilamitar las carreras un Chepe que bueno tampoco ha podido acabar el Giro de Italia después de ser expulsado de este de Italia por las sustancias que había en un coche entonces en cuanto aguanta César Solau por delante del grupo principal que el ritmo es bien diferente y está junto a punto de ser cazado el ciclista Vizcaíno Cualquier es que es buena para dar un empujoncito al torre de ahí en principio lo que me estaban recalando era la emisora No importa tal vez todo el que no se contaba todo el mundo hablando en las últimas jornadas y es lógico del paso por hoy del ceralla marmorada etcétera pero esta es alta bárbara está también haciendo que algunos hombres se despidan del grupo de la malla rosa lo que hemos visto es que se despedía José Fulcita hasta el blanco de la emisora llegan de no igual no hay referencias que valgan y tras eso alrededor de Marco Pantani volvió la relativa calma al grupo de cabeza aunque bueno una vez que ha salido ya César Solán siguen marcando el ritmo unos gregarios del líder y entre ellos conocíamos sensacional Juan Manuel Garate en la segunda posición tras Oscar Canencid y la tercera posición como lógico para Gilberto Simón y pegadito a él Frigo, Belli y otros todos los corredores importantes como Goncharco, Molano como Goti queda muchísima ascensión todavía quedan unos 12 kilómetros de ascensión pueden pasar muchísimas cosas todavía de aquí al final de esta etapa que les estamos ofreciendo en directo hoy hemos tenido que abandonar momentáneamente Rolanga, Rusia afortunadamente para los aficionados del ciclismo debido a a la lluvia ya así estoy yo me parece también en esta etapa Oscar y ahora la exhibición para Juan Magarate en una etapa ya ayer lo hizo muy bien aunque ya en el último puerto se bastó el solito de Gilberto Simón y Garate que puede consagrarse para el ciclismo internacional en la jornada de hoy que queríamos revalorizarse y bueno veremos donde acaba Juan Magarate porque se supone que con la actuación que se dio en el Giro de Italia este ciclista podrá tener ya gananmes dentro del equipo igual que hasta Rola hemos visto capaz de ganar carreras y de estar delante en pruebas de un día ya es un hombre a tener en cuenta dentro del equipo Mercatone 1 en las carreras en las que no esté Marco Pantani y Juan Magarate despidiéndose también lo veíamos de Oscar Camensi que bueno ha parado de manera radical yo no sé si ha tenido también algún tipo de problema mecánico y ahora es un duelo uno contra uno Castelwell lo contra Garate lo que pasa es que bueno Garate no tiene por qué ir a tope sino simplemente al ritmo que le iba a ir indicando Gilberto Simón y su jefe de filas y a pasarlo mal por detrás los supervivientes dentro de ese pelotón de cabeza Dotti que aguanta viene el grupo de cabeza junto a un otro compañero lo mismo que Gonchar que no es y a ver dónde están los hombres de 11 de Don Peroski porque hace tiempo que lo vemos a Bramolano pegadito ahí en las primeras posiciones Juliano Figuera sí que aguanta y más que un pelotón se nos afila ya Marco Pantani que ya no está como vemos espectacular porque Marco Pantani pegó el arreón pero luego en la situación que se ha quedado es Hacho de Larakiri y en el grupo que hay ya menos de 20 corredores ya no está Pantani hace tiempo que ya no está Danilo Diluca y vamos a ver a Bramolano Matías Kessler el corredor de Telecom el joventísimo corredor de Telecom teniendo acciones puntualmente buenas en este giro de Italia ahí se queda otro corredor del equipo de Don Peroski pero a Bramolano sí que aguanta en el grupo de cabeza aunque no en las primerísimas posiciones otra etapa en la cual va a haber auténticas minutadas siendo una etapa más corta el fuera de control cuidado 151 corredores tomando la salida en la etapa de otras en los numerosos abandonos en la anterior 5 inmesurable Juan Magárate aunque siempre por delante siempre escapado el superviviente de un grupo se cogió ventaja tras coronar el Monte Bondone en la zona de detallamiento el típico parón en el grupo de cabeza motivó que los escapados sacaran todavía más ventajas y Castelblanco solo piensa en la victoria del día en darle un triunfo a Colombia que ya lo ha tenido México en este giro de Italia no es un ritmo descaradamente de caza sino marcar el ritmo para el líder vemos que el corredor es como Figueras que es un escalador puro pero que está haciendo un gran giro y ya lo hemos dicho en varias ocasiones o por lo menos este comentarista en concreto alobrándome mucho de la buena prestación de Giuliano Figueras puesto que es un ciclista que lo pasó muy mal en su última temporada en el equipo BAPE Marco Pantani atentos a Simoni porque Marco Pantani se queda pero Simoni que arranca efectivamente pues se cansó Simoni y hoy quiere recar más ventaja y arrancando en cabeza del grupo Vladimir Belli no parece que esté a Darío Frigo la política siempre servida dentro de este hipofaso Favortolo Fernan Buen ahora a ver el destrozo no, Contreras perdón bueno, ahora viene un poquito más atrás ya se ha visto repetida la acción de Gilberto Simoni parece que no ha reingenado bien Giuliano Figueras quiere sacar más ventaja Gilberto Simoni hace bien para que no le suceda lo que el año pasado a Francesco Casagrande vaya destrozo el de Gilberto Simoni una jornada en la cual ya hemos visto como Pablo Saboldelli si que aguanta en el grupo de cabeza y ahora volando pasando las canutas Simoni que ha pegado ese arreón y vamos a ver cuánto tarda en pegar otro porque no puede dejar las cosas así claro, si se ha pegado ese calentón y ha rato el grupo no puede dejar ahora que vuelvan a enlazar corredores aunque ya se ha visto cuáles están menos fuertes de cara a la ascensión en el pelotón como ahora Molano como siempre sufriendo él prefiere marcar su ritmo dándolo todo de nuevo a la estela del grupo o en la cola del grupo de Gilberto Simoni Pantani que no creo que pueda volver a entrar en este grupo donde Paoli y Clavero se limitan a marcar el ritmo que les diga Marco Pantani para perder el mínimo tiempo posible pero recuerden que Marco Pantani tiene la oportunidad cuando vuelve a menearse la rama en el grupo de cabeza sensacional ya Juan Magarrece me parece que no va a tener que trabajar mucho más porque Simoni está dando esos tremendos latigazos un hombre que está en un barra de redundancia estado de gracia hasta que se sale y no tiene ya necesidad de compañeros Gilberto Simoni un grupo ilustre con Diluca con Pantani tirando del madrileño Dani Clavero el Gentili perdón no Diluca y cuando se producirá el próximo arreón de Gilberto Simoni recordarán que atentas figueras compañero de Julio Alberto Pérez un Julio Alberto Pérez que ya no viene en el grupo de cabeza y la ventaja de Castellblanco que es mínima y no creo que vaya a poder ir mucho más lejos el colombiano de Selle Italia con los arreones que están pegándose en este grupo principal que tiene ya muy, muy poquitos corredores insisto en alegría por las recuperaciones bueno para el ciclismo mundial de un hombre como Figueras se recupere de la zona sur de Italia precisamente compañero de piso en el norte de Italia de Julio José Pérez Cuapio también Doménico Romano todos los hombres del equipo Isa Kessler los telecom que también tuvieron una muy buena actuación no solo Ulrich sino Livingstone Guerini hombres Saks Ameluri que tenían que haberse colocado entre los primeros en la etapa de el viernes y no pudieron hacerlo queda todavía mucha extensión queda todavía mucha extensión insiste insiste Giuriano Figueras que bueno la competencia en general no es un rival claro para Gilberto Simoni pero tampoco se le puede dejar volar muy muy lejos a Giuliano Figueras no hemos visto a Unai Osa vamos a ver ahora ya sí ocho victorias las de Figueras que hemos conseguido en sus primeros años llegando en grupos reducidos y Unai Osa que ha tardado pero por fin se ha mostrado dentro del grupo de que a veces estaba siempre muy escondido decíamos no veíamos a Unai Osa pues ahí con Frigo con Simoni pero finalmente ha decidido pasar a la acción el ciclista de Itziar del puerto de Azurqui que hablamos en la jornada de ayer con Pello Ruiz que no están y se subirá el domingo en la Euskal Bicicleta un puerto terrorífico estrechísimo con unas pendientes tremendas es un puerto por el cual los hermanos Osa no pueden entrenar a diario porque te deja absolutamente vacío pues este es un movimiento muy interesante porque son dos corredores que pueden sacar mucha tejada en la etapa de hoy Unai Osa que está muy bien situado en la general ahora es no el que se mueve y no puede no puede Gilberto Simoni dejar volar muy lejos a Unai Osa que está protagonizando un giro sensacional sigue dejándose dejando Gilberto Simoni marchar a corredores como diciendo el giro es mío yo no tengo problemas con esto es peleado vosotros por los otros puestos de honor vemos como Frigo como Goti como otros corredores no responden ahora precisamente hablando de Goti recuerden que Osa está solo a 1.52 en la clasificación general y no puede Gilberto Simoni dejar a Unai Osa sacar ventaja con facilidad si la saca que sea sufriendo todos ellos pero no parándose claramente como había sucedido en algún momento en el grupo de cabeza a ver lo que tardan en cazar a Castelblanco Osa y Juliano Figueras de cara al descenso bueno un trío sería muy muy interesante y Simoni que sigue muy activo la aventura de Nore que ha acabado y vamos a ver cuántos son capaces de aguantar este nuevo arreón del ciclista trentino de la Malla Rosa creo que Castelblanco ya no va a ir mucho más lejos y creo que siquiera si Unai Osa irán todo lo lejos que quiera Gilberto Simoni que está desde luego a lo pantani en otras temporadas en el Giro de Italia con qué facilidad está subiendo este corredor recuerden su victoria etapa también en ese test para el Giro que para muchos fue Roman Díaz esa etapa en la cual Frigo las pasó Canutas Feliz García Casas estuvo ahí momentáneamente por delante de Frigo Belli hizo cosas también muy raras no tan descaradas como las de este Giro de Italia lo que es imperdonable ya lo que está haciendo Vladimir Belli las tenemos de nuevo como Darío Frigo quedándose Honchar Sabondelli Buena hora y Belli a lo suyo por delante como si no fuera de su equipo qué barbaridad cómo sube Gilberto Simoni aunque por delante vaya exhibición la de Giuliano Figueras y Unai Osa que por el momento prefiere ir a rueda compitiendo los dos hermanos por el caitor incluso en el sector matinal de la etapa de la bicicleta vasca con dúo escapado y a ver lo que nos depare el descenso pero recuerden que todavía tenemos que vivir momentos importantes en esta subida con tramos muy muy empinados no es altísima montaña no nos vamos por encima de los dos mil metros como no son los cuartacos no irrite la expresión de los Dolomitas pero sí con unos desniveles sensacionales bueno por la cabeza la carrera está más o menos localizada desde el helicóptero con un hombre por delante dos por detrás y luego el grupo de la Maya Rosa del cual se siguen descojando corredores hace tiempo que ya no viene habrá molano en este grupito en cambio si vemos cómo aguanta el utendario la aguanta Oncha la aguanta Goti Frigo buena hora Contreras que está realizando también un giro sensacional el excorredor de Kelme con el ritmo de Gilberto Simoni yo seguro que no contaba con perder tiempo en la jornada de hoy todo un doble ganador del giro Italia como si Van Goti el que trata de sacar ventaja en este momento pero Simoni la verdad es que sin cadena responde a todos los ataques el reducidísimo grupo en el cual la sorpresa está tal vez en la presencia de Paolo Savoldelli y hasta que quiera de nuevo el líder pegar otro arreón y la verdad es que el líder está produciendo auténticos destrozos no solo es el más fuerte y lo parece y él se lo cree y vamos a ver que este blanco mira hacia arriba mira hacia detrás hace tiempo que ya César Solán desapareció de su estela pero bueno venía otro Van Esto muy cerquita y solo con 23 segundos intercalado tiene que estar el dúo Figueras Una y Osa tarda tal vez demasiado Una y Osa en arrancar puesto que debería haber hecho bastante antes viendo que el ritmo de de Llero Figueras no se está terminando esa cartajada y va a ser cabeza de carrera ya pronto Una y Osa pues son 16 kilómetros de bajada 4 kilómetros todavía de ascensión y Una y Osa cabeza de carrera Castellblanco que ya no cuenta y atentos que Una y Osa está protagonizando una de sus jornadas más memorables como ciclista profesional recuerda el inventor del Tour del Porvenir de la Clásica de los Alpes en el Giro de Italia ganar una etapa de alta montaña le consagra bueno de alta montaña de montaña le consagraría y además en la clasificación general Una y Osa podría subir todavía algún puesto más son los casabortoros los que tienen directamente que tirar a por Una y Osa más que Gilberto Simón como viene la etapa adelantada Bonosa Castellblanco Gotti que viene ya muy cerca y a ver el grupo de la Maya Rosa todos ya sabíamos por supuesto que Una y Osa desde su época de aficionados un sensacional escalador pero luego un profesional es el que ha tenido muchos parones por diferentes problemas en caso también parecido al de su compañero de equipo y ya va a ser de etapa en este giro Pablo Lastras a ver lo que puede aguantar Una y Osa en la primera posición porque ya Castellblanco cazado por lo menos le tienen ahí y también tienen avionados a Una y Osa a la vista vamos a ver si no acaba pagando esos tirones que ha pegado lo mismo que ha visto antes en barco Pantani y hasta que quiera de nuevo Gilberto Simóni el parón que beneficia a los escapados es curioso Simóni en cualquier momento se volverá a poner de pie donde iba Vladimir Veli Noé que es el que no se quiere quedar quieto el único hombre que cuenta para la general del equipo Moapé aunque perdió también en la jornada de ayer más tiempo del previsto La verdad es que es un parón extrañísimo hasta que quiera de nuevo insisto Gilberto Simóni y esto lo único que beneficia por supuesto y todos nos tenemos que alegrar es a Una y Osa subiendo muy bien y a ver con la ventaja que es capaz de coronar el puerto porque recuerden que queda todavía a puerto y el duelo está servido entre Osa y Andrea Noé un Noé que tiene que bueno Mapei ya ganó con Estefano Sandini pero bueno tiene que conseguir una actuación personal importante después del fracaso del líder de Stefano Garcelli y Noé caminó de ser de nuevo el primer Mapei dentro de el Giro de Italia la llevó a saber pero ahora fue cuarto curiosa la manera de subir este puerto el grupo de Gilberto Simóni pegando esos tremendos tirones y Lutenberger que también lo quiere probar el hombre que estuvo varias temporadas en el equipo 11 que llegó a ser quinto en el Tour de Francia con el equipo Carrera y todavía quedan unos 3 kilómetros de extensión a este Santa Bárbara un puerto durísimo de primera categoría recuerden que Unayos es cabeza de carrera han producido bastantes alternativas Mileno Figueras estuvo con Unayos durante una fase de la etapa los colombianos que están perdiendo y vemos ahí esos pendientes del 15% y aquí Gilberto Simóni podría de nuevo armar una escabe china no es intercalado entre el grupo de la malla rosa y Unayosa abriendo el plano podemos distinguir al ciclista vasco en esta zona ya repletísima de público con esos porcentajes espectaculares a él le van bien estos porcentajes un chaval muy muy ligero Unayosa un escalador puro vamos a ver que tal se defiende el la contraria del domingo pero pase lo que pase ya está entre los mejores de este giro de Italia impresionante el desnivel en esta zona despacísimo bueno pues subiendo ahí a poquito más de 10 por hora y aquí desde donde Gilberto Simóni insisto puede armar la escabe china porque aquí no se puede subir a la marcheta en grupo aquí cada uno tiene que subir y con con lo que lleve dentro dándolo todo porque literalmente si no te caes sufriendo muchísimo a los colombianos pero todo el que está ahí tiene que estar haciendo tiene que estar sufriendo buscando su opción buena ahora hay Gilberto Simóni vamos a ver cuando decide dar el nuevo farpazo Beli, Frigo pegaditos a él casi siempre y todavía queda puerto parece que han pasado ya a una zona de demasiados de un nivel excesivo y una Llosa que se ha recuperado perfectamente de la etapa anterior una etapa en la cual en la marmolada tal vez hizo demasiados alardes y lo acabó pagando Hernán Bueno ahora el exquelme el exvitalicio vencedor en su día de la Volta a Cataluña y van van pegaditos teniendo en cuenta los 16 kilómetros de descenso había que sacar una ventaja muy superior para poder soñar con que el el primero en la cima fuese a ganar la etapa y Frigo que también lo intenta un empujoncito que nunca viene mal y vamos a ver por detrás Andreano que era el hombre intercalado estaba cerquita bastante cerca de Una Llosa del menor de la familia Osa y Dario Frigo siempre con Geli a su rueda Juliano Figueras por delante Castellblanco hace tiempo que ya no sabemos bueno que es el blanco buena hora hace tiempo que ya no sabemos nada de Abraham Molano Danilo de Luca Marco Pantani que ya se descolgaron y el latigazo de Gilberto Simoni a ver que tal responde Dario Frigo porque parece que bueno ahora no lo va a poder hacer y siempre Beli por detrás la plenica siempre servida en el fase Bortolo con la actuación tan egoísta de Vladimir Beli y una Llosa que las puede pasar que notas a partir de ahora aunque esté subiendo bien porque los arreones de Gilberto Simoni son espectaculares lo que pasa que teniendo ese largo descenso hay que subir más bien a ritmo aquí no se acaba la etapa 30 segundos hombre a un gran descender a un hombre que baje en plan Conichet en sus mejores días le pueden valer ¿no? son 16 kilómetros el bien lo está haciendo desde luego el ciclista español el ciclista vasco lo que está Clolo hoy que los pasa Bortolo están aguantando perfectamente el ritmo esos tirones de Gilberto Simoni ahí está acompañado por todos esos miembros de su club nos habíamos acostumbrado a verle ya con esas camisetas en otras ediciones del Giro de Italia pero no, eso no hay que hacerlo ahí estás perjudicando a los otros corredores quizás a esta gente se las está identificando por mucho que quieras a Gilberto Simoni ahí estás haciendo el ridículo ahí estás haciendo el ridículo lo que hay que hacer es animar pero pie a tierra dejarte la voz pero no hacer esas ridiculeces pero ajeno a todo ello Una Iosa a punto a punto de coronar este puerto una etapa que puede ser histórica para él y también por supuesto para el ciclista español que ya ha tenido un vencedor y además del mismo equipo en este Giro de Italia Impresionante también el gentío que se ha concentrado teniendo en cuenta también que estamos en fin de semana por supuesto Vladimir Belli muchos dirán se lo merece por esa situación que está teniendo se queda al Contreras se queda Belli pero bueno tampoco es tanto tampoco es tanto lo que están perdiendo aunque se sube muy despacito y claro 20 metros nos volvimos en el llano que subiendo tan despacito y Simoni que sigue dando latigazos sensacional lo de Gilberto se ve el bueno habíamos visto la repetición del puñetazo de Vladimir Belli que le han insultado literalmente le han dicho chupón o egoísta o mal compañero que no se ha podido contener Vladimir Belli lo importante para el equipo español mientras que Unaiosa está por delante y el mano a mano entre los hombres que se va a jugar el Giro de Italia vamos a ver cómo queda en el agua entre el log y vamos a ver a Abraham holando lo que es capaz de recuperar el descenso Unaiosa que va a ser el primer en este fuerte de montaña importantísima la referencia de cara a los 16 kilómetros finales 10 puntos para él en la creación de la montaña la verdad es que están muy cerca y ahora ya no se pueden parar por supuesto ahora ya no se pueden parar la ventaja es mínima y soñábamos con 30 segundos pero son apenas 10 pasando más corredores por ahí se van a unir y habrá que esperar con cámara fija la llegada de otros grupos Andrea Noel que lo intentó tras una Iosa pero no pudo seguir el ritmo Iván Gotti que no es un Gotti vencedor de Giro de Italia desde luego los otros colombianos desde el Italia recuerden que bueno tienen a a buena hora a Contreras ahí pasa Lupin Berger a Contreras y a Pastel Blanco y esta buena llegada de Abraham Bolano que ahora ha subido regulando en el tramo final Honchar y Savoldelli también han pasado ya menos de un minuto de Iosa yo creo que a uno le da más seguridad o más lo decimos de una manera confianza ver a un ciclo que está bajando con el casco en puerto esto no le ha molestado en absoluto y eso es algo que por lo menos quien le sabe lo tiene totalmente claro que no molesta en las ascensiones lo que la gente se cree es más bien distintivo de quitárselo de la cabeza en las subidas el grupo del año pasando a 1.30 aproximadamente pueden todavía recuperar tiempo en este descenso un descenso muy técnico con carretera muy estrecha con curvas en las que hay que trazar y con problemas para una Iosa recuerdan el otro día la caída que tuvo con el asfalto mojado hoy está seco es un asfalto muy nuevo un asfalto que tiene que agarrar muy bien y por detrás vamos a ver si son capaces de entrar al dúo de cabeza llegar al dúo de cabeza parece que sí recuerden que eran Simón y Frigo muy cerquita Belli y Buena Hora y luego también Castro Blanco Juliano Figueras Andrea Noé y una Iosa cabeza de carrera a punto de llegar ya al kilómetro menos 10 para finalizar este tapón Saboldelli que tiene su opción en el descenso como es habitual en él el hombre que es un número uno en esta faceta del ciclismo y en un puerto como este en el que hay que trazar muy bien no es cuestión simplemente de dejar ir la bicicleta hay que apurar la frenada trazar las curvas salir bien de ellas Saboldelli que puede recuperar muchísimas posiciones y vamos a ver quiénes son los ciclistas que se benefician a su rueda una Iosa por delante ajeno a todo lo que suceda por detrás la ventaja era mínima al coronar este estanta bárbara puerto de primera categoría segundo puerto bueno y último han sido dos puertos de primera categoría en esta etapa y como vemos es una bajada en la cual van a acabar las llantas muy muy calientes porque hay que frenar muchísimo en todos estos ángulos Antani que bueno es objeto de atención por parte de la realización pero que es un hombre que no cuenta ya aunque podría hacer en la última semana alguna de las suyas hoy intentó desde luego y bueno le cabe también en su honor que Antani ha querido morir matando por detrás que se están uniendo y esto beneficia por supuesto a Unai Osa de cara a vencer la etapa no así en cuanto a sus opiniones de subir puestos en la general porque va a ser mínima la ventaja y qué espectáculo que está dando a ver ese coche cuánto tarda en apartarse de ahí el halcón y el falco Paolo Savoldelli Onsar soldado a su rueda la verdad es que sabiendo que Savoldelli baja muy bien Onsar no tiene por qué tratar de meterle rueda sino simplemente tumbar donde tumba él frenar donde frena él y acabas bajando más deprisa y con más confianza que cuando lo haces en solitario lo importante es que Unai se está aguantando por delante que se ha contado con 10 segundos de ventaja en la cima de este puerto de Santa Bárbara y están bajando desde luego más despacio los de este grupo un grupo al cual yo creo Savoldelli va a llegar muy muy prontito vemos que los colombianos están ahí sin problemas y ya sabemos que los colombianos no son lo mismo bajando que subiendo y una Llosa que puede soñar con una victoria importantísima para él y no va a tardar en entrar ahí Savoldelli haciéndose descenso espectacular como siempre el ciclista de Saeco que ya no cuenta para el giro de Italia ha fracasado Savoldelli como fracasó también en el Tour de Romandía esta temporada con Charon un hombre acostumbrado a los 10 primeros del ha estado los 10 primeros en Giro de Italia en las 4 ediciones del Giro que él ha acabado ha estado en los 10 primeros y bueno recuerden que tiene esa contrareloja en la jornada de mañana como para sacar taja de remontar posiciones lo importante insisto es que una Llosa va en la primera posición y no le están acortando tiempo la bajada a Arco empiladísima bueno al final ya se suaviza un poquito más y recuerden fue espectacular el inicio de esta Santa Bárbara con esos repechos al salir de Arco luego una zona de descenso hasta de verdad empezar la ascensión la Gordelli por hacer el tonto ahí ha sido superado por Gonchar no merece la pena hacer esta locura como decíamos el que hoy está viendo los torres de la barrera fue el triunfador de la jornada de ayer el que cortó las orejas y el rabo de la jornada de ayer Julio Alberto Pérez Cuarcio esa etapa en la que decíamos hubo un hombre que no salió el japonés Rodera y tres abandonos Clemensic Buller y Curro García mientras que en la de hoy abandonos o por lo menos les hemos contado los más ilustres los de los de Revelling Stefano Garcelli y Manolo Beltrán a punto de llegar a la pancarta del menos 10 una bajada en la que te acaban doliendo las manos de tanto frenar porque tienes que frenar cambiar antes de las curvas levantarte arrancar calza y sobre todo mucha tensión en una bajada de este tipo menos mal menos mal amigos que no hay lluvia porque es que hubiera sido peligrosísimo con lluvia cualquiera que monte en bicicleta estará conmigo esta bajada hubiese sido terrorífica con lluvia y vamos a ver de cara a la clínica en general porque está el asalto claro de Unai Osa al podio Vladimir Belis no está muy muy lejos detrás suyo recuerden que Gotti Buenahora Contreras Solano Noé Acevedo son los siguientes Gonchar que podría adelantar hoy a Acevedo a Noé y a Olano en la clasificación general Cauqui que aguantaba también en el grupo de cabeza el segundo hombre de la Lesio tras Gotti 20 kilómetros el cartel de 20 kilómetros para la final es un error un 10 para Unai Osa 6 kilómetros ahí 6 kilómetros ahí ponía y cada vez más opciones para ahora pone 10 efectivamente eso que me estoy es la referencia de Unai Osa al final y lo importante es que no lo tienen a la vista cada vez entran los demás corredores en el grupo Perseidor este corredor que en el año 99 por fin consiguió victorias y valla de victorias la cláctica de los Alpes y el Tour del Porvenir después de unas temporadas apuntando cosas pero Grisez también por culpa de todos esos problemas físicos en forma de lesiones de caídas la noche con una con un minuto 15 de desventaja con respecto a Unai Osa y vamos a ver lo que puede recuperar en el defenso evidentemente entrar en el grupo de cabeza sería difícil pero sí acercarse bastante Sabundeli que ya sí está en ese grupo de seguidor lo importante insisto que no le están recuperando tiempo Unai Osa el corredor nacido en Cestona el 12 de junio del 75 dentro Juliano Figueras Sabundeli entrando a cuchillo en todas las curvas es que estamos está el tema un poquito perdido Paolo Sabundeli nos habían hablado de que estaba a 30 segundos de Unai Osa luego hemos visto a la gente muy cerquita de Unai Osa y la verdad es que cómo tira la bicicleta Paolo Sabundeli cómo tira la bicicleta a Paolo Sabundeli vamos a ver a Simoni ahora también ahí está Simoni que está con Unai Osa y es que Simoni ha bajado mucho mejor que Paolo Sabundeli eso es lo que nos parecía atentos a Simoni que en la bajada recuerden el otro día en la lluvia sacó ventaja y ahora sí que va a coger ya literalmente la rueda de Unai Osa Gilberto Simoni Gilberto Simoni que no creo que no creo que quiera regalar más etapas o sea que ya ha podido ver perfectamente a Gilberto Simoni pegadito a su radio y vamos a ver lo que tardan en llegar los demás porque la sorpresa es que Sabundeli que parecía que estaba ahí no había dejado otra vez al grupo Osa que parece que quiere dar paso Gilberto Simoni que vuelve en un descenso aunque no están todos están todos no sé quién ha llegado la referencia anterior y es Sabundeli lo que nos hizo caer en el error fue una comunicación por línea interna en la cual nos dijeron que Sabundeli había dejado al grupo de la Maya Rosa pero no fue así Sabundeli es que no ha llegado a conectar junto a Onzar con el grupo de la Maya Rosa y ahora Simoni Maya Rosa es encima testa de la Corsa en este tramo llano Frigo Buelli que no se organizan bueno fíjense es curiosísimo un grupo de cuatro con dos de cada equipo tienen que tirar los cuatro y a punto están de conectar y se va a formar aquí un sexteto el que no viene es Iván Gotti el sexteto que se forma no viene Iván Gotti dos hombres de Sella Italia han aguantado muy bien los trambianos en la bajada Paolo Sabundeli atentos a Simoni que ataca Simoni que sí que quiere la etapa recuerden el año pasado el segundo trarre hubiera un día y al día siguiente venciendo y sensacional Simoni que quiere sacar más ventaja a Frigo recuerden que tiene ese problema de la contrarreloj que están los segundos de bonificación y conseguiría Gilberto Simoni su segunda victoria de etapa en sus participaciones en el Giro Italia pero ya están con él yo creo que vamos a vivir una volada entre estos seis corredores Darío Frigo también tendrían cosas que decir ahora me sería que a ganar si no de los colombianos y vamos a ver una Iosa si no ha sido para él un mazazo el que le hacen recuerden que la ventaja fue mínima pero durante mucho gran parte de la vejada pensamos que había incrementado la ventaja una Iosa atentos a los movimientos los pasos a bordo que tienen que moverse y efectivamente Vladimir Belli el más impopular de todos los corredores que hay en el grupito es el que ha pegado el arreón y cuidado que el mínimo arreón puede valerlo por eso sería que Frigo fuese ahora el que saltase a por él tienen que ser los colombianos está circulando a una tremenda velocidad y así es muy difícil evidentemente que vayan a entrar los otros corredores bueno pues Belli salva su puesto en el podio durante muchos kilómetros lo tuvo perdido ante la exhibición de una Iosa forma de nudo el sexteto poniendo orden ahí el hombre desde la moto y recuerden son Contreras y Buena Hora del Tele Italia Frigo y Belli del Fasa Bortolo una Iosa del Iberesto y el líder Gilberto Simoni del equipo Lampre él mismo tenía todavía Gregario se fundió se fundió ya Camentid se quedó Garapé pero el mismo comenzó con los arreones Honchar a la estela de Paolo Saboldelli dándose relevos dos hombres que ruedan muy bien pero tienen difícil entrar no han podido en el descenso durante algunos kilómetros pensamos que Saboldelli incluso había llegado al grupo de cabeza y los había dejado atrás porque no se le veía pero no no ha quedado llegado al grupo de cabeza un grupo de cabeza en el cual ya en el último kilómetro el kilómetro de Eurosport News están produciendo separadores y esto por supuesto beneficia a Saboldelli y a Sergio Yonchan a ver cuando pasan por ese arco del último kilómetro y vamos a ver quién vence en esta etapa dos hombres luchando por la malla rosa claramente como son Frigo y Gilberto Simoni de cara a la contraloc de mañana pero por supuesto una victoria de etapa que satisfarían las explicaciones de la mayoría dentro de este sexteto los conocientes a cuatro equipos porque hay dos equipos el Selle Italia y el Fasa Bordone que tienen a doble representación y cuidado que como siguen mirándose los unos a los otros y amagando pueden acabar de entrar Saboldelli y Sergio Yonchan vamos a ver quién es el que tiene más tangencia fría una de ellos que tratará de coger una rueda buena no debería ser una y el que primero arrancase Simoni en la primera posición y vamos a ver si es Frigo Deli que es el hombre rapidillo al fondo vemos como no van a poder entrar Gilberto Simoni vamos a ver que va a tratar de ganar la etapa pero Hernán Buenahora vaya latidazo que ha pegado Hernán Buenahora y puede hacerse con la etapa vamos a ver si no le cazan Hernán Buenahora su compañero de la expectativa Simoni que le coge la rueda a ver si puede remontar a Hernán Buenahora ahí está el otro colombiano es curioso un colombiano contra otro Hernán Buenahora el otro colombiano es el que ha arrancado cambia ahora de nuevo Hernán Buenahora y va a ser Contreras pues es curioso como Contreras ha ganado la etapa pero arremontando Buenahora vamos a ver estaba contando también Buenahora que buen giro de Italia está realizando Carlos Contreras el grupo de Abraham Morano junto a otros compañeros que bien han llegado ahí también no al final han recuperado muchísimo han recuperado muchísimo en el descenso Sabondelli y Iván Char que no pudieron conectar con el equipo de cabeza y victoria colombiana este año también no hemos tenido victoria colombiana si victorias hispanas con la de Pablo Lastras y la de el mexicano Julio Alberto Pérez y ahora llega el turno de los colombianos con Contreras Marco Velo se va a entrar junto a Castel Blanco equipo mixto y para la colombiana como es el Feli Italia el grupo de Pantani a punto de llegar a la meta el que veía ya Velo los que van a llegar ahora son de Paoli y Dani Clavero con Marco Pantani un lado que no perdió mucho 20 segundos han realizado un gran descenso en ese grupo de Vela y a punto a punto estuvieron de entrar aunque todavía más cerca de entrar en el grupo de cabeza Ponchar y Paolo Saboldelli Kessler y Gentili otros de los que están en este grupo junto a Juan Magárate sensacional el ciclista español del equipo Lampre tendrá que ser Marco Pantani el que del espectáculo el jueves próximo la última llaga de Nato del equipo Lampre dio un